Hola, es Melanie con su A1 Minute en español, presentado por el Museo de Historia y Cultura de Virginia. El festival egipcio ofreció el sabor de la diversidad suburbana de Richmond. El festival que corrió durante el fin de semana sacó a miles de personas para experimentar la comida, la cultura y el patrimonio, pero también ofreció un sabor a la diversidad que ahora define a Henrico, que se ha transformado de una comunidad callada, blanca y rural a un suburbio animado y diverso. Los organizadores del festival estiman que unas 3,000 familias egipcias se han asentado en la área de Richmond en los últimos 50 años. Y lo hemos visto unas cuantas veces ya este año. Las cabras vienen a ayudar a los humanos para limpiar áreas y preservar la historia. Cerca de Forest View, en el lado sur de Richmond, las cabras han ayudado a descubrir un cementerio negro histórico de casi 100 parcelas que proviene del siglo XIX y que se había dejado fuera de los registros de propiedad y olvidado por el tiempo. Ahora hay un poco de cabras trabajando en la tierra entre el río James y St. Gertrude High School en Goochland. Lea más historias escritas por M. Holcher en Richmond.com. Eso es todo por hoy en su A1 Minute en Español, presentado por el Museo de Historia y Cultura de Virginia. El Museo de Historia y Cultura de Virginia está ofreciendo clases gratuitas de preparación para la ciudadanía este otoño. Las clases empiezan el 28 de septiembre. Para más información visite virginiahistory.org, Vara Inverta, Becoming Citizens.